que tal compañeros y seguidores hoy nos traen este zte v9 como pueden ver por el vídeo de cuenta google trae un android 8.0.0 y este se la vamos a quitar lo primero que debemos tener es tener una red wifi posteriormente un correo y la contraseña y un chip que tenga mínimo un contacto ya hecho y teniendo todo eso en cuenta nos vamos a emergencia nos vamos a información nos vamos a lapicito y le damos continuar le damos en contactos agregar contactos y como pueden ver este mi dispositivo ya leí yo los el chip de los que los contactos del chip disculpen le doy en el primero le doy una cabecita le doy en mensajes y le vamos a escribir youtube tal como lo escriba yo o no debe de ser este mayúscula primero posteriormente le damos enviar y nos enviará le damos clic donde llega youtube y directamente automáticamente nos dirige a youtube posteriormente nos vamos a la cabecita y términos de políticas de privacidad aceptar y continuar siguiente no gracias y escribimos tecnocare nos vamos a la primera opción le damos descargar esperamos que conecte con el servidor si tarda de más de 10 segundos o 20 segundos con el servidor posteriormente nos vamos a la otra ya tardó nos regresamos nos vamos en la segunda opción que sería ésta deslizamos hasta abajo dice don lo ade le damos y le damos aquí donde está en esa parte azul y está nos va a pedir los permisos vamos a continuar permitir y ya ha hecho eso vamos a escribir quichito maker primera opción aquí nos está pidiendo aquí nos deberíamos dar a aceptar el único detalle que no me apareció antes no hay problema voy a descargar quichito maker le voy a descargar aquí está le doy a aceptar que si quiero tecnocard también le doy a ok y otra vez aquí doy a ok y esto nos vamos a los tres puntitos nos vamos a descargar y como pueden ver aquí están los dos apk si por su internet no se llega si tarda en descargarse o está en un porcentaje menor los que no cae no hay problema dejen lo que se sigue descargando primero nos vamos a configurar lo que es quichito maker configuración activamos retrocedemos y instalar le damos a abrir le damos a configuración o ajustes primera opción pruebe nos vamos a lo que es este seguridad y ubicación nos vamos a administradores de dispositivos vamos a desactivar estos dos vamos a desactivar desactivar nos vamos hasta aplicaciones ver información de aplicaciones tres puntitos mostrar el sistema la primera deshabilitar inhabilitar retrocedemos buscamos servicios de google play o google play server google play le damos en habilitar retrocedemos 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 y otra vez nos manda aquí no hay problema otra vez escribimos en el mensajito otra vez le damos a youtube le damos a habilitar habilitar retrocedemos y otra vez nos damos aquí cabecita le damos a configuración en términos de políticas de privacidad tres puntitos descargas tres instalamos switch to maker instalar le damos a abrir ay perdón me equivoqué lo voy a volver a dar a instalar le damos a abrir y otra vez nos damos a ajustes primera opción pruebe y otra vez nos damos a aplicaciones informe de aplicaciones dos puntitos mostrar el sistema otra vez servicios de google play inhabilitar retrocedemos 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 y nos vuelve a mandar aquí no hay problema tres mensajitos youtube y ya nos va a dejar en paz entonces nos vamos a términos de políticas de privacidad tres puntitos descargas switch to maker siguiente instalar igual compañeros por favor les invito a que se suscriban al canal compartan comenten si les sirvió mínimo ¿por qué? porque les estamos invirtiendo mucho a los videos como pueden ver estamos mejorando poco a poco la calidad le damos a abrir y con eso sería un gran pago que nos estarían dando ustedes y le damos en seguridad posteriormente retrocedemos retrocedemos instalamos switch to maker es instalar y abrir otra vez nos damos a ajustes primera opción prueba y ahora si nos damos a cuentas le damos a agregar cuenta google como pueden ver aquí ya nos pide que introduzcamos una cuenta vamos a poner una que tenemos nosotros siguiente ponemos la contraseña le damos a siguiente deslizamos le doy a acepto desmarcará este error no hay problema retrocedemos y nos damos a aplicaciones mostrar información de aplicaciones tres puntitos mostrar el sistema bajamos la flechita le damos a aplicaciones habilitadas y habilitamos estas dos habilitar otra vez habilitar nos vamos hasta seguridad y nos vamos a aplicaciones de administración activamos estas tres le damos activar activar y activar posteriormente reiniciamos el dispositivo ya ha reiniciado el dispositivo compañeros vamos a comenzar configurar como nuevo dispositivo buscando actualizaciones como pueden ver cuenta agregada la de pruebas siguiente vamos a omitir omitir deslizamos aceptar siguiente no gracias listo y voilà muchachos como pueden ver tenemos acceso al dispositivo nos damos a ajustes o al engranaje y sistema del teléfono en forma del teléfono es un B9 versión de Android 8.0.0 5 de enero su parche de seguridad y ya lo que queda sería que lo restablezcan nos damos a copia de seguridad perdón nos damos a respaldo restablecer restablecer teléfono y le damos a restablecer teléfono borrar todo ya iniciando el teléfono ya no nos pidiera cuenta Google ni nada ni red wifi nada para que no haya que estuvimos aquí en el dispositivo yo al compañero les comento que compartan suscríbanse leen like si les sirve el video igual hacemos liberaciones para todo México vía remota dicho esto hasta pronto bye 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 bye